Buenas tardes, Gana, cerca de ti, tala bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.890 del 4 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 con super chance o realizar recargas desde 7.000, distribuir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000, así de fácil. Y el número ganador es el 6-6-8-8. Repito, el número ganador es el 66-88. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!